¿Qué tal estáis? Somos María y Stanis de 2001 Sport, la Unión Murcia y queremos desearos unas muy felices fiestas y un próspero año nuevo y daros las gracias porque estamos aquí ya 42 años gracias a todos vosotros. Así que, venga, felices fiestas y felices fiestas. Felices fiestas, feliz navidad y que sean muy felices. Un besito. Un besito.